bueno estamos entonces vamos a cantar un corrido un corrido Fernando con todo y esto va para un amigazo allá está en México que me escribió hace unos varios días y hemos estado ahí haciéndole un poquito, un poquito, un poquito porque empezamos ahí a familiarizarnos con la canción y con el ritmo también bueno esto es así el corrido se llama el corrido a don Felipe Tapia dice así con el permiso de Dios mis glorias les mandaré soy ranchero y mucho gusto y el respeto también mi nombre es Felipe Tapia oriundo de Michoacán nacido allá en Aguilía ese es mi pueblo natal hombre de buen corazón y dichoso en el amor y tu veo de ojos azules así me describiré entre pueblos y ciudades siempre elegante andaré trabajando día y noche me logramosso suene conocí a una linda joven ella es mi esposa viejita regalándome tres hijos y cinco lindas guachitas la herencia de mis padres voy a aprender a trabajar aunque ya no están conmigo nunca los voy a olvidar sus consejos y valores siempre los voy a llevar trabajando día y noche me he logrado superar ordeñando en los potreros y cabalgando en los cerros así es la vida en mi rancho me he amado en la ortiga cambiando por las veredas los limones y las mesas siempre con una sonrisa para olvidar mi tristeza con ese olor a mi tierra yo recuerdo con franqueza mi ranchito el ortigal en esa sierra de ordeana con mi esposa y mis hijos donde formé un hogar cuando el creador llame y llame en ti quiero descansar existen muchos corridos pero como este ninguno es la historia de mi vida nadie los puede dudar en parotilla señores ahí me pueden visitar ya me voy y me despido de mi familia y amigo recuerdo a mi lleguita y mi toñito querido si hay otra vida en el cielo aquí los quiero encontrar fue la historia de mi vida ya terminé de cantar eso ahí estamos saludos allí a este gran amigo don Felipe Felipe Tapia es el corrido el nombre del corrido que barbaridad que letra y ahí lo vamos a saludar entonces dice así bueno saludos para la familia Vallejo Tapia y Vallejo Cornejo que están en Lázaro Cardenas Michoacán de parte de la familia Gijón Vallejo de Ayutla Guerrero ahí está ahí está bueno ahí están los saludos saludos a este gran amigo a este campeón que siempre está ahí con voz de salvadoreña y está siempre ahí apoyando el canal y pues siempre no pues digo voy a escribir algo ahí sobre mi vida sobre algo ahí pues mi historia y quiero y quiero que la cante en voz de salvadoreña y ahí está ahí trabajamos un poquito ahí en el corrido y empezamos a hacer unos arreglos unos detalles él me dijo que hiciéramos con la letra lo que quisiéramos pero solo fueron un poquito de detallitos detallitos que se me movieron que se movieron unos detallitos y ahí está pero excelente la historia ahí quedó una historia completa 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 ahí yo quisiera saber qué significa Gijita hombre Gijita ahí nos escribe ahí nos comenta tal vez llegamos por allí qué significa Gijita porque dice aquí conocí una linda joven ella es mi hermosa Gijita ajá también la palabra guachita 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 así es bueno bueno guachita le decimos a una cosita así de lata de lata una guachita una guachita para clavar ajá bueno pero ella nos escribe por allí nos deja ahí un poco porque nosotros ahí estuvimos trabajando en esa letra bueno y nos quedó más o menos algo más o menos ahí un poco chapuceador así y saludos a todos los compositores autores que escriben letras todos los que cantan los que tienen guitarrita en su casa también y dicen que igualito ahí estamos con vos saludos ella también nosotros acompañamos aquí una guitarrita tienen allá dicen y para que quiera también mandar su letra que quiera que nosotros la componemos o la descomponemos la puede mandar un poema dedicado a su novia ahí para hacer música nosotros le ponemos aquí un charro un charran un charran un charran así es que saludos ahí Felipe Tapia y mucho gusto y encantado nosotros de haber colaborado y haberle cantado este corrido para usted a toda su familia bendiciones a toda la linda gente de México bendiciones a todos a todos no digo lugares porque me meto a un lugar un gran montón de lugares toda la salud desde toda Centroamérica Norteamérica Suramérica y toda Europa todo mundo entero gracias por estar con vos salvadoreña Fernando y ahí estamos Iván y gracias por Iván llevarnos esa cámara tan bonita ahí también sacarnos ahí esa portada y sacarnos ese ángulo sacar el ángulo porque él es el que sabe yo no sé de eso yo no más 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 saludos abrazos a todos volvemos con más videos adelante